Bueno, la gente eligió al máximo ídolo que tiene San Lorenzo de Almagro, el Pipi Romagnoli como el mejor de la cancha. Ganaron un partido importante, ganaron por la Copa también, están ahí. Sí, sí, pero tenemos que mejorar igual bastante. Es como que entramos medio frío, lo pasó también en la Copa. Y no nos puede pasar eso, creo que tenemos que empezar desde arranque. Después del gol creo que empezamos a jugar un poco mejor, a juntarnos un poco más, a tener un poquito más la pelota, a crear situaciones. Lo empatamos y bueno, creo que en el segundo tiempo estuvimos un poquito más parejos y bueno, lo pudimos ganar. ¿Importante que Cauterucho haya convertido el gol porque los nueve necesitan eso? Obviamente, siempre. Siempre que convierta, en este caso Cautes y no Mauro, los de arriba es importante para nosotros porque agarran confianza y ellos se sienten bien. Así que los dos están muy bien, ya lo demostró Mauro, lo demostró el Cautes, así que nos pone contentos. ¿Viene seguidilla de partidos? Sí, no para. Por eso dijimos que este semestre o este año venía muy movidito. Ahora jugamos el sábado, después por la Copa. Así que bueno, tenemos que estar preparados. Y Andra Tirio Romagnoli la figura por la gente, así que gracias y felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos.